Bienvenidos al lujo y a la conveniencia de tener un spa en casa. Es un orgullo presentarles la tan avanzada tecnología del sistema NuSkin, la edición especial de H-Log, diseñada para tratamiento galvánico. H-Log te da el poder para ser un experto en antienvejecimiento combatiendo la edad. Con el juego H-Log Transformation, que incluye el súper novedoso H-Log Future Serum, H-Log Spa y geles de tratamiento, estas herramientas brindan una oportunidad exclusiva, completa e innovadora que transformará la manera de envejecer. H-Log Spa, compacto, elegante y poderoso, cuenta con características patentadas y conductores intercambiables que se ajustan automáticamente al cuerpo, rostro y cuero cabelludo. Este sistema, junto con los productos especialmente formulados del tratamiento NuSkin, facilita la aportación de ingredientes clave antienvejecedores en tu piel. Los científicos de NuSkin han creado un conductor facial especial y una serie de tratamientos H-Log. Esta poderosa combinación está diseñada para enviar hasta 5 veces más la proporción de ingredientes H-Log en la piel cuando se utilizan los geles faciales H-Log. ¿En qué te beneficia esto? Una piel más sana hoy y siempre. H-Log Galvanic Spa también incluye una amplia y brillante gama de fácil aplicación para hacerlo uno de los más fáciles en su uso y de los sistemas de spa en su hogar más eficaces. Como podrás darte cuenta, los resultados son tan grandes que tu piel radiante y joven dejará a la gente preguntándose sobre tu edad y tu secreto. Comencemos con el tratamiento facial H-Log Galvanic Spa. Asegúrate de tener todo lo indispensable a la mano. Necesitarás H-Log Galvanic Spa y el conductor facial especial, los geles faciales con H-Log, el limpiador tonificante y crema NuSkin de tu elección. Yo les recomiendo porque me encanta H-Log Transformation, Natka Moisture Mist, Epic Hand Sanitizer, toallas faciales, tijeras y un espejo. Bien, ahora ponte cómodo para tu propio spa. Ahora, si no lo has hecho, quita el sello de plástico de ambos lados del tratamiento. Ahora, vamos a quitar y poner un conductor. Cuando remuevas un conductor, toma ambos lados de este, presiona con fuerza el botón y quitarás enseguida el conductor. Para poner el conductor, colócalo con la pantalla frente a ti. Después, toma el conductor para que veas de frente el hoyo del indicador. Este pequeño agujero, ¿lo ves? Solo deslízalo por encima del tratamiento galvánico y presiona fuertemente. Debe de cerrar perfectamente. Ahora sí, comencemos. Lo que me gusta del H-Log Galvanic Spa es que se ha demostrado clínicamente hablando que aumenta la cantidad de activos en la piel hasta cinco veces, por lo que realmente maximiza el potencial de la piel, haciéndola lucir más joven. Cuando usas el H-Log Transformation junto con H-Log Galvanic Spa, creas un ambiente juvenil óptimo para tu piel. Así que imagínate prolongar la apariencia y sensación de juventud, salud y energía. Enfocándonos en los últimos avances anti-edad, la ciencia H-Log ha podido de manera drástica disminuir la apariencia del envejecimiento. ¡Britney, Cammy, me acompañan! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias! Sé que quieren utilizar el tratamiento. Sí, claro. Pero antes de comenzar, ¡Britney, permíteme preguntarte qué es lo que más te preocupa de envejecer! Cada que sonrío aparecen líneas alrededor de la boca. Bien, está bien. Son líneas de expresión, ¿verdad? Sí. Pero queremos disminuirlas. ¡Cammy, dime, qué es lo que más te preocupa de envejecer! Por supuesto que las patas de gallo alrededor de los ojos y la frente, y una tez pálida. Está bien. Nosotros podemos ayudarlas con todos esos atletas. ¡Muy bien, genial! ¡Eso es lo mejor! Podemos ayudarlas a lucir más jóvenes en solo unos minutos. ¡Oh, en serio! El gel facial y H-Log funcionan mejor con el H-Log Galvanic Spa, ya que estimulan la energía celular, revitalizan la circulación, ayuda a desvanecer la apariencia de esas delgadas líneas y arrugas, ayudando sobre todo a darle mayor vitalidad al cutis. Además, las características del tratamiento en H-Log, el cual dirige las principales fuentes anti-edad, preserva una apariencia juvenil, reduciendo el envejecimiento. El momento crucial es cuando haces una demostración o lo haces por primera vez y tratas solo la mitad del rostro para poder ver claramente los resultados entre el lado tratado y el que no recibió tratamiento. Así que esta experiencia en realidad te motivará a seguir con el uso del tratamiento porque verás esos resultados y cómo de manera fácil puedes obtenernos. Bien, los guiaré para hacer una autodemostración y un autotratamiento. Es importante comenzar teniendo el rostro limpio. Brittany y Cammy, ustedes ya tienen el rostro limpio. Así que para mejores resultados, les recomiendo utilizar H-Log Gentle Cleanse & Tone. Ahora, este producto purifica la piel, restaura al máximo el balance del pH y envía la primera infusión de H-Log a la piel. Se trata de dos pasos en uno, así que es fácil y lo suficientemente suave con todo tipo de piel. Ahora aplicamos el gel para el pretratamiento, el frasco transparente. Solo corta la tapita del frasco. Eso es. Solo corta la tapita del frasco y comienza a vaciar el contenido de este en las llamas de los dedos. Luego, aplica el producto de manera generosa en la parte del rostro y cuello que deseas. Trata de cubrir solo la mitad del rostro y cuello. Ahora recuerda que no debes detallar muy fuerte. Aplícalo muy suave, como si estuvieras poniéndole crema batida a un pastel. Genial. Perfecto. Ahora, en este paso, el gel tiene una carga negativa y seleccionamos la carga negativa en el aparato para que cuando el tratamiento haga contacto con el gel, las cargas choquen entre sí y, por supuesto, envíen los ingredientes a la piel. Este pretratamiento de gel contiene extracto de caléndula, extracto de vainilla y algas marinas para suavizar y acondicionar la piel, aunque también contiene ingredientes limpiadores, los cuales se mezclan con las impurezas de la piel, dejándolas con una carga negativa. Después, en el segundo paso, removemos esas impurezas programando el tratamiento para una carga positiva. Es muy fácil. Es común utilizar un frasco de gel para todo el rostro. Sin embargo, para mejores resultados en una demostración facial, les recomendamos utilizar todo el frasco para la mitad del rostro. Bien. Como pueden ver, el conductor facial especialmente diseñado tiene una superficie amplia, un poco curveada para hacer que la mayor parte del producto entre en contacto con la piel. Así que junto con el tratamiento, esta es una fuerte mezcla diseñada para mandar cinco veces más ingredientes H-Lock a la piel. Bien. Ahora programemos nuestros instrumentos. Bien. Programaremos el paso del pretratamiento, el cual es muy fácil. Solo presiona el botón de selección una vez para ver el tratamiento número uno en la pantalla. Creo que puedo hacerlo. Es fácil. Bien. Está bien. El tratamiento uno está automáticamente programado por dos minutos, el cual podemos ver por el número dos que aparece al lado del reloj. Para tu comodidad, los números de los tratamientos vienen en una lista en la parte trasera de la caja del producto. Perfecto. Bien. Ahora humecte la mano que recibirá el tratamiento. Rocía con el napka moisture mist o puedes utilizar agua. Rocía con moisture mist y humedece esa mano. Bien. Te ayudaré. Así podrás de verdad maximizar la conductividad. A mí me gusta dejar el gel en la mano después de la aplicación. Está bien. Y con la misma mano sostener el tratamiento. Así obtienes una excelente conductividad. Bien. Bien. Ahora asegúrate de que los dedos estén en total contacto con el panel de cromo. Perfecto. Está bien. Y cerciórate que cuando estés aplicando el tratamiento, el conductor haga contacto con la piel todo el tiempo. Bien. ¿Está bien? Bien. Ahora acerca el conductor al rostro. Escucharás uno, dos. Ahí está. Eso es. O tres pitidos. Eso indica que el nivel de corriente está automáticamente ajustándose a las necesidades de la piel, lo cual es una característica patentada. Puede escuchar cada pitido. El nivel de corriente está activado y el tratamiento pitará automáticamente cada 10 segundos para indicar que sigue trabajando y cuando falten 30 segundos, oirás el sonido cada 5 segundos hasta que el tratamiento haya terminado. Vean, existen varias técnicas específicas que puedes utilizar para obtener mejores resultados del tratamiento H-Log de Vanixper, así que nos enfocaremos en las zonas que más te interesan y aplicaremos los pasos del tratamiento. Primero, el área del ojo. Recomendamos seguir la estructura ósea del ojo, no tan cerca de los párpados, así que comienza al lado de la nariz, después sube en círculos alrededor del ojo, detente un poco justo debajo de la ceja y repite el mismo movimiento varias veces muy despacio. Continúa de adentro hacia afuera, con cuidado de no tirar o jalar la piel. Después, muy despacio, desliza el aparato con poca presión. Muy bien, y recuerda que cuando estés tratando la zona del ojo, evita acercarte a este. Recuerda, necesitas estar cerca del hueso del ojo. Bien, ahora iremos directo a las líneas de expresión alrededor de la boca, esas líneas de las que hablamos hace rato. Comienza con el tratamiento sobre el labio superior, justo debajo de la nariz. Evita cualquier contacto con la piel sensible de los labios. Ahora mueve el tratamiento hacia arriba en la línea de expresión, detente, y después mueve hacia arriba y abajo, yendo hacia la 100, y detente de nuevo. Desliza lentamente el tratamiento hacia atrás, detente en la línea de expresión, perfecto, y después ve hacia la 100, maravilloso. Bien. Ahora iremos hacia las líneas de la barbilla, o mejor conocidas como líneas de marioneta. Comenzaremos en medio del mentón sin despegar el aparato, dirigiéndonos hacia la línea de la barbilla, y después nos detendremos, y continuaremos de arriba a abajo hasta la oreja. Bien. Detente de nuevo. Repite el mismo procedimiento hacia abajo hasta el punto donde comenzaste, y repite el mismo movimiento muchas veces. Ahora continuemos con el ceño froncido. Una vez más, sin separar el aparato de la piel, lleva el galvanic spa hacia el ceño entre las cejas y nos detenemos. Continúa hacia la raíz del cabello, detente, y repite ese movimiento varias veces. Está bien. Ya sabes cómo. Lo pasas por esa zona y te detienes, y enseguida mueves otra vez el tratamiento hacia la raíz del cabello y te detienes. Puedes continuar con esos movimientos y moverte muy despacio por la frente hasta que hayas pasado por toda la frente, o en este caso, por la mitad de esta. Bien. Ahora, vayamos al área debajo del ojo. Llamémosla la zona debajo del ojo. Tome el aparato y ve a la parte baja de la nariz. Manténlo allí un par de minutos y después muévelo hacia afuera, hasta la mitad del hueso de la mejilla y regresa. Repite ese movimiento varias veces, manteniéndolo debajo del ojo. No muy abajo. Manténlo justo debajo del ojo, y eso se encargará de la apariencia hinchada y con ojeras debajo de la zona del ojo. Recuerda no acercar demasiado el aparato al ojo. Está bien. Y al final, es importante tratar el cuello porque todo lo que hagamos en el rostro, también debemos de hacerlo en el cuello. Así que comienza con la base del cuello y mueve el tratamiento hacia arriba hasta llegar a la línea de la mandíbula. Espera unos segundos, después desliza el tratamiento hacia abajo hasta el mismo punto y enseguida muévelo para arriba y hacia afuera, esperando de nuevo, debajo de la línea de la mandíbula. Ahora, regresa siempre el tratamiento al mismo punto y luego muévelo hacia arriba y afuera hasta que hayas cubierto todo el área. Muy bien. Ahora escuchamos más pitidos. Eso quiere decir que ya casi terminamos. ¿Ah? Ahí está. Eso indica el término del tratamiento. Cami, dime, ¿cómo sentiste el aparato en tu piel? Se siente muy bien. Es fácil. También es muy cómodo. Bien, bien. Debe sentirse como un tratamiento después maravilloso. Por supuesto. Muy bien. Ya acabamos el tratamiento, el reloj y el número de minutos desaparecieron de la pantalla, pero el número del tratamiento sigue ahí. Ahora, con una toalla, quiten cualquier residuo del gel del rostro luego del tratamiento y del conductor, aunque no necesitan limpiarlo de nuevo antes del siguiente paso. Bien, comencemos el paso dos, que es el paso del tratamiento, el paso del tratamiento H-Log. Para eso sirve este hermoso frasco azul. Continúen y rompan la tapita del frasco, como lo hicieron en el paso del pretratamiento. Piertan el gel en las yemas de los dedos y luego aplíquenlo suavemente en la piel del mismo lado de la cara. Perfecto. Háganlo como lo hicieron antes. Ahora, durante este paso, el gel tiene una carga positiva en la piel y programaremos el tratamiento con una carga positiva para que esas cargas choquen entre sí, mandando ingredientes a la piel. ¿Se acuerdan de las impurezas de carga negativa del primer paso? Bueno, la carga positiva atraerá las impurezas durante el tratamiento, retirándolas de la piel. Ahora, programaremos el tratamiento para la segunda etapa. Todavía podemos ver en la pantalla el número uno del primer paso. Presiona el botón una vez más y el número dos aparecerá. ¡Fácil! Ahora, si no se ve nada en la pantalla, significa que el tratamiento está pausado. Así que solo presiona el botón dos veces y pasarás al tratamiento número dos. También te darás cuenta de que los timbrazos H-Log aparecen en la parte de arriba de la pantalla y el tratamiento de tres minutos aparece al lado del reloj. Bien, así que recuerda humedecer las manos antes de empezar. Está bien. Perfecto. Y cubre el panel de cromo para tener una excelente conductividad. Continúa y toca el rostro. Perfecto. Aquí el tratamiento se está acoplando de nuevo a las necesidades de la piel. Ahora puedes comenzar. Bien, recuerda que cuando masajeas el rostro, los ingredientes del tratamiento en gel H-Log llegan a tu piel hasta cinco veces más de lo normal. La ciencia detrás de este producto es toda una innovación. La ciencia de New Skin H-Log lleva componentes clave de la química del cuerpo llamados superdenominadores AR. Estos denominadores determinan nuestra apariencia con la edad. El grupo de genes para la juventud es un grupo clave de superdenominadores AR que controla los signos del envejecimiento como líneas de expresión, arrugas, decoloración, resequedad y una textura sin vida. La ciencia H-Log ayuda a identificar y equilibrar el balance de este grupo de genes para tener una apariencia más joven. El tratamiento en gel también contiene arginina revitalizante que ayuda a la piel a recuperarse del estrés y magnesio para estimular la energía celular. Estos ingredientes clave junto con el H-Log ayudan a reavivar y tonificar la piel y lograr una apariencia más joven y radiante. Bien, parece que el tratamiento ha llegado a su fin y podemos ver que el número dos sigue en la pantalla. Bien, el tratamiento terminó, así que para apagarlo solo presiona el botón cuatro veces más hasta que la pantalla esté en blanco. Bien. Ahora toma una toalla húmeda y limpia y elimina cualquier residuo del gel del rostro y del tratamiento. También es buen momento para quitar el conductor, esterilizarlo y secar muy bien el aparato. Continúa. Ahora veamos los resultados, porque yo lo que puedo ver es genial y creo que tú también pensarás lo mismo cuando te veas en el espejo. Bien. Pero antes, Britney, puedo preguntarte sin que te toques el rostro, ¿cómo sientes la piel? ¿Sientes la diferencia entre la zona tratada y la que no recibió el tratamiento? Esta zona se siente demasiado limpia y más firme. ¡Qué bien! Piense lo mismo. Limpia y más firme, definida y con vida. ¡Qué bien! Puedo asegurar que algo pasó aquí y nada acá. Sí. Sí, sí. Correcto. Se siente un poco rara. Se siente como rejuveneció el área tratada del rostro, ¿verdad? Sí, sí lo siento. Sí, muero por verlo. ¡Qué bien! Sí, sí. ¡Qué bien! Antes de que te deje ver en el espejo, Britney, comenzaré contigo y lo que veo en tu piel es que las líneas casi no se ven en este lado del rostro. Sí, se ve genial. Se ve con vida, radiante y mucho más joven. ¡Qué bueno! Quiero verla. Ya puedes verte en el espejo. Vaya, de verdad puedo ver la diferencia, en especial alrededor de mis ojos. Sí, ahí es alrededor del ojo. Incluso se ve más levantada. Sí. Ahora toca la piel. Dime si siente esa diferencia entre la zona tratada y la que no recibió el tratamiento. Ay, sí. ¿Se siente más suave? ¿Lisa? Sí. La diferencia en textura es enorme. Veo. Veo. Puedo verlo perfectamente que este lado, el tratado, se ve más suave que el otro. Excelente. Y las líneas de expresión. Estoy contenta. Gracias. ¡Qué bien! Está bien. Ahora, Camille, supongo que quieres verte en el espejo. Sí, por supuesto. Está bien. Quise ser lo más paciente y educado posible. Así que mírate. ¡Ay, por Dios! Ve esto. Es una diferencia enorme alrededor de los ojos. Y la frente. Las dos zonas que más me importaban. Sí, es impresionante. Si hablemos de minimizar, es decir, compara los dos lados. Es genial. Me encanta. Pero aquí se siente un poco raro. Quiero hacerlo en el otro lado del rostro. Iba a mencionar que la gente puede preguntarte qué te hiciste en ese lado del rostro. Está bien. Bueno, de hecho, es importante que hagamos sólo un lado del rostro para la demostración. La diferencia es tan notoria que nos dimos cuenta que quieres que todos obtengan los mismos resultados. Así que la zona del rostro que fue tratada se ve a simple vista más joven y, por supuesto, radiante. Incluso podrás darte cuenta que durante el resto del día los resultados mejorarán. Ah, eso me gusta. Mañana despertarán de muy buen humor. Genial. Deseando tanto el tratamiento para el otro lado del rostro. Bueno, ahora que ya terminaron el tratamiento H-Log Galvanic, la piel se vuelve más receptiva a los ingredientes extras anti-envejecimiento. De hecho, la patente del descubrimiento de Nu Skin basada en resultados clínicos revela que el tratamiento galvánico mejora el envío de ingredientes clave hasta 24 horas después de dicho tratamiento. Así que todo lo que apliques después se absorbe con mayor facilidad en la piel. Imagina qué tan buenos pueden ser los productos. La piel se beneficiará muchísimo por la aplicación de productos e ingredientes adicionales anti-edad. Así que es el mejor momento para aplicar H-Log Future Serum. Este es un producto que se debe de usar dos veces al día. Es un producto que aplicarás en la mañana y en la noche, pero lo aplicaremos ahorita. ¿Cuánto me pongo? Solo dos gotitas y aplícalo en la parte del rostro que ya fue tratada. El H-Log Future Serum envía la máxima concentración de H-Log a la piel. Esta poderosa fórmula clínicamente probada contiene ingredientes anti-edad que han dado como resultado una piel más joven en ocho diferentes maneras, ya que logra una apariencia juvenil, mejora la textura de la piel, disminuye las líneas y arrugas, le da más brillo, cierra los poros, mejora el tono de la piel, disminuye la decoloración y aumenta la hidratación. Ahora puedes aplicar cualquier otro producto como True Face Line Corrector o True Face Essence Ultra. Por último, es importante utilizar un protector humectante. Si es de día, puedes aplicar H-Log Radiant Day con protección solar de 22. Este producto es muy ligero. Es una crema de uso diario que a simple vista da brillo e hidrata la piel, mientras retarda los efectos del envejecimiento. ¿Otra vez dos gotitas? Sí. Y si aplicas un tratamiento facial de noche, te recomendamos utilizar H-Log Transforming Night. Este producto es una crema rica en hidratantes que trabaja con el proceso de renovación nocturna de la piel, por lo que despiertas con una piel más suave y radiante. Ahora bien, para disfrutar de estos grandes beneficios, recomendamos aplicar un tratamiento facial H-Log dos o tres veces a la semana. Y para experimentar los mejores beneficios anti-edad, utilice H-Log Transforming System todos los días, por la mañana y noche. Puedes adquirir estos productos a través del programa ADR del New Skin. Si los utilizas al mismo tiempo, tu piel se verá y sentirá más suave, con más luz y mucho más joven. Como puedes ver, el obtener resultados de spa profesionales en la comodidad de tu hogar es muy fácil. Estoy segura de que serás famosa si compartes el Galvanic Spa Edition H-Log de New Skin y H-Log Transformations. Haz el propósito desde hoy. Hecho. Lo haré. Consciéntete con H-Log Galvanic Spa dos veces por semana y con el sistema H-Log Transformations todos los días, mañana y noche, para lograr una apariencia más joven por siempre.